Música Cuanto has hecho con nosotros Señor, es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos, pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía, vamos a disponernos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y noción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que interceráis por mí ante ellos nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Job Respondió Job a sus amigos. Sé muy bien que es así, que el mortal no es justo ante Dios. Si quiere pleitar con él, de mil razones no le rebatirá ni una. Él es sabio y poderoso. ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note. Cuando se vuelca con su cólera, estremece la tierra en sus cimientos, hace retemblar sus pilares, malda el sol que no brille, guarda bajo sello las estrellas. El sol lo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar. Creó la orsa y orión, creó la orsa y orión, las pleyades y la cámara del sur. Hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Si cruza junto a mí, no lo veo. Me roza al pasar y no lo siento. Si en algo hace presa, ¿qué se le impidirá? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Antes, aunque tuviera yo razón, no respondería. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara, me responde y me respondiera. No creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Salamos, Señor. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? Llegué hasta ti mi súplica, Señor. ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado con él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, uno le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras del Evangelio están especialmente dirigidas a aquellos que han dedicado su vida por completo a Dios. Están dirigidas a los consagrados, a los sacerdotes. Están dirigidas a todos los fieles de Cristo, a todos sus seguidores, a todos los bautizados, pero repito, de forma especial, a los que han entregado su vida al Señor. Muchos, después de sentir fascinación por Jesucristo, de haberse encontrado con el Señor Jesús, Cristo les ha arrebatado el corazón, les ha encendido en su amor, muchos, arrebatados por la pasión, por el entusiasmo, le dicen al Señor, Te seguiré a donde quiera que vayas, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Empiezan pues con grandes propósitos, grandes resoluciones, promesas, pero realmente no saben lo que dicen. ¿Están dispuestos, por ejemplo, a ir al Calvario? ¿Están dispuestos a cargar con la cruz de cada día? Te seguiré a donde quiera que vayas, es decir, te seguiré hasta la muerte, moriré contigo, caminaré mi propio viacrucis. Es fundamental que todos nosotros que seguimos al Señor, tengamos muy claro que forma parte de nuestra vida cargar con la cruz de cada día y que seremos perseguidos, que seremos incomprendidos, que seremos ninguneados. Luego, también aquel que decide seguir al Señor, porque la respuesta a seguir a Jesucristo es un don de Dios, en primer lugar. Tú asientes a esa moción de la gracia, pero al fin y al cabo es un don. Si Dios te ha llamado es porque es un don de Dios. Aquellos que han seguido al Señor, que seguimos al Señor, estamos dispuestos a hacer de Él nuestro único descanso, nuestro único lugar de reposo, es decir, nuestra única seguridad. No podemos poner al mismo nivel de seguridad el dinero y Dios. Unas ideas, unas ideologías y Dios no. ¿Estás dispuesto a hacer de Dios de verdad tu único sostén? ¿A ser realmente pobre, abandonarte totalmente en Él, a confiar hasta el final en Él? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a amarle por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas? ¿A poner a Dios, a Jesucristo, su voluntad, su mensaje, su palabra, por encima de tus seres queridos, de tu patria, de tu cultura, estás dispuesto a ser la voluntad de Dios, amarle por encima de todo? y lo que no se puede hacer es seguir al Señor, haber cambiado de vida, haber decidido seguir a Jesucristo, imitarle, seguir su propio estilo de vida y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, vivir la vida mundana, apartada de Dios, que llevabas. Eso no se puede tampoco. Por eso dice el Señor, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de los cielos. Al final, aquel que lleva una doble vida, se hace insípido, y dice el Señor en el Evangelio que si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada. tu consagración como religioso, tu vocación como sacerdote, no servirá, no servirá porque, porque vives una doble vida. Dice el Señor, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Bueno, vamos a pedir al Señor, os pido a todos vosotros que seguís la misa magnífica, a pedir, a pedir por todos aquellos que nos hemos consagrado a Cristo, sacerdotes, religiosos, también las religiosas, para que seamos fieles al Señor. Como había dicho al principio de esta mil día, pues todos, todos tenemos que seguir al Señor, todos los bautizados, tenemos que cumplir con estas exigencias del Evangelio, con estas exigencias del seguimiento de Jesucristo. Pero de una forma especial, aquellos a los que Dios les ha llamado a seguirle a Él, de una forma especial. Pues vamos a presentar ahora nuestras oraciones a Dios por la Iglesia y por el mundo. pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, los pastores de la Iglesia de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, te rogamos. Pedimos por Europa, por el final de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, te rogamos. Pedimos por los enfermos, las familias rotas, abandonado la práctica religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos. Pedimos al Señor por todos aquellos que nos siguen en la televisión, los televidentes que siguen la misa, nos acompañan por sus intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, te rogamos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que el Señor les acoja por su misericordia en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, te rogamos, te rogamos. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios, el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú sólo eres bueno y la fuente de la vida. Existe todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Agustín, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que durmieron en la paz de Cristo, de Eduardo, Ana Lucía, Luis Abram y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, con los apóstoles y los santos y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no me van a la gracia hasta la paz sin nadie. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. Oremos. Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.